Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video de Takupress. Por fin llegó el esperado capítulo 60 de Sakura Clear Card y la verdad valió 100% la pena esta larga espera. No solo ha sido arte puro sino que la trama nos ha dejado con la boca abierta y el cerebro frito. Dejen su manito en los comentarios si han tenido que leer este capítulo más de dos veces como yo. Descubrimos el nombre de la que sería la mamá de Akiho y su poder está 100% confirmado. Ella puede ver el futuro en sus sueños. Al parecer este es un poder recurrente de las mamás del mundo Clamp y quizás de la vida real. Así que ya saben que si sus mamá les dice que va a ser frío y que lleven su chompa, chamarra o como le digan pues háganle caso. Pero ahora sí amigos empecemos que se viene lo bueno. Como advertencia estoy casi segura que voy a hacer otro video para complementar este. Solo he tenido algunas horas para analizar el capítulo y seguro puede ser de que se me pase algo. Pero bueno ustedes me van a ayudar. ¡Empecemos! Primero repasemos el resumen general y luego ya hablamos de por qué este capítulo es tan importante. El capítulo 60 de Clear Card empieza con un recuerdo, un flashback. Como ya lo sabíamos, Yuna de Kaito y la que sería la mamá de Akiho se conocían hace mucho. Fue ella quien dio el primer paso para encontrarlo. De hecho lo vio en un sueño y decidió conocerlo. Pero obviamente el pequeño antisocial de Kaito se escondía lo mejor que podía y para eso hasta usaba magia. Sin embargo no pudo evitar que la magia de aislamiento fuera descubierta por ella. Kaito era consciente de que la sociedad de magos solo buscaba su beneficio y que esta alianza con el clan de magos era temporal. En algún momento seguro la sociedad les iba a traicionar. Pero no se preocupen que los del clan tampoco son unos santos y su búsqueda por el poder también está en otro nivel y seguro que supera cualquier alianza. A ella no le interesó mucho esto, más bien su deseo como les decía era conocer a Kaito. Es por ello que le hablaba con total confianza como amigos de sus dulces o de cualquier cosa. De hecho le llevó varios postres incluyendo chocolate con menta, el favorito de esta chica. Al inicio Kaito como que no cayó en la tentación pero luego con cada visita terminó probando algunos dulces. Es allí cuando descubre que no le gusta el chocolate con menta y ya saben que teníamos en la lista a Kaito como sospechábamos. Pero entonces ¿qué le gusta? La chica estaba dispuesta a ayudarlo a descubrirlo así que las visitas continuaban y hasta cocinaba para él. Una noche se encuentran y Kaito prueba nuevos dulces. Estos al parecer estaban decentes pero luego nota rápidamente que la chica estaba muy alegre más de lo usual. Ella entonces confiesa que se había encontrado con un familiar y que había recibido un regalo. Se trataba de un anillo que tiene un hechizo. Ella además había tomado algunas previsiones con su propio poder para que nadie pueda darse cuenta pero obviamente Kaito siendo el más poderoso de la sociedad lo notó, notó el aura de ese poder. La persona que se lo entregó es una de las más poderosas de su clan y es alguien que ella confiesa que es especial a quien ama aunque sabe que el anillo que recibió tiene relación con un sueño que tuvo del futuro. Fue esa joven mujer la que le dijo que Kaito también tiene en alguna parte algo que realmente le guste y que está esperando que él se dé cuenta. Es entonces cuando el flashback termina y Kaito despierta. Al parecer estaba soñando con su pasado. Momo lo había puesto en el sillón luego de que se desmayara en algún rincón de la mansión y recién aquí descubrimos que el nombre de esa mujer era Lily. Ya por fin tenemos al menos medio misterio resuelto relacionado con ella. Kaito estuvo sorprendido de que ese libro y su guardiana de los que se hablaba y que el mismísimo clou no pudo controlar estaba en manos de la pequeña Akiho. Momo nos cuenta que ocultó su forma original para no ser descubierta por el clan y Kaito se pregunta si todo esto ya lo había visto Lily en sus sueños. Pero como está decidido en seguir su plan usando las cartas de Sakura y el libro, Momo regresa a su forma original y le recuerda, le hace como una advertencia que aunque haya orquestado todo esto para conseguir ese poder que ansía, debe recordar que todo depende también de las decisiones de cada involucrado. Y esta es una referencia por supuesto directa a la obra de teatro y a sus personajes, las dos alicias, Sakura y Akiho. Finalmente Momo cierra el capítulo con la frase que nos hace generar más temor y que representa por supuesto una advertencia para Kaito porque una vez que esto empiece ya no podrá volver atrás. Y así amigos terminó el capítulo 60 de Sakura Clear Card. Ahora sí revisemos al menos lo más importante. Lo primero es que la pregunta que seguro se hacen es si podemos confirmar con esto que ella Lily es la mamá de Akiho y la verdad es que al inicio me preocupé un poco pero luego ya sentí que podría opinar con confianza que sí, Lily es la mamá de Akiho. La primera señal es que Kaito dice que ella es la más poderosa de su clan pero además descubrimos que su persona especial a quien ella ama también es el segundo más poderoso y recordemos que cuando conocemos a Akiho de bebé todos en el clan decían que era la hija de los más poderosos de su clan. Fuera de esto tenemos la apariencia, la mujer es casi una fotocopiadora de sí misma salvo por el mechoncito de Akiho que es como el de Sakura en particular pero me gustó mucho también ver a Lily con muchas expresiones que hemos visto a Akiho en el colegio. Además sabemos que Lily sabía de la existencia de Momo y que visitó a su amiga Nadejko y le mencionó a sus alicias así que todo tiene mucho más sentido ahora. Es muy probable también que haya pasado varias semanas y no solo días durante ese tiempo en el que Lily y Kaito se conocían pero lo que aún no sabemos es cómo es que ambos padres desaparecen del mapa. Tampoco sabemos quién específicamente es el padre y esta suele ser una constante en Clamp con Tomoyo o Shaoran también. Por allí seguro pensaron no me digan que no en Chloe. De hecho lo tenemos en la portada pero realmente no creo que sea Chloe. Sé que es un viejo sabroso pero no tendría mucho sentido. Él es como la competencia en teoría para el clan y recuerden que debería ser alguien de su clan al parecer un pariente lejano. Podría ser un mago japonés para que tenga sentido esto de que Akiho se llame así pero lo más seguro es que no lo sea. No tenemos antecedentes de magos japoneses salvo en el caso de Sakura y es por eso que la teoría de que Akiho tampoco se llama Kijo sigue estando vigente. Ya les conté en un vídeo anterior que me apuesta es que seguro su nombre es literal Alice, Alicia y bueno hablando de nombres lo que me pregunto es si Lily nos revelará en el futuro el nombre verdadero de Kaito. Lo más seguro es que sí aunque recordemos que Momo también lo conoce así que una de ellas será la que nos lo dirá. Creo que luego tendremos también un vídeo con algún análisis más detallado sobre qué podríamos esperar del padre de Akiho. Por ahora Khloe podría tener relevancia en la portada porque lo mencionaron como uno de los anteriores dueños del libro de Momo pero el vídeo de Khloe también va a llegar muy pronto así que vayan dejando sus teorías locas en los comentarios. Pasemos a otro punto y este es el poder de Lily. De aquí podemos destacar que ella domina cualquier tipo y nivel de magia pero su especialidad es ver el futuro al parecer a través de los sueños aunque no sabemos si únicamente a través de ellos. Recordemos que hay varias formas de ver el futuro por ejemplo las cartas Khloe también sirven para adivinación como lo hacía el mago Khloe y luego Eriel lo intenta también con sus cartas de Tarot. La mamá de Shaoran también tiene visiones del futuro por su poder de adivinación. Esto lo hemos revisado en el resumen que les dejé en el canal sobre el tomo 9 de Clear Card. Lo curioso esa vez fue que en el mismo volumen también aparece Nadeshiko frente a Kaito y el poder de Nadeshiko también nos lleva por el camino de las premoniciones y por supuesto tenemos a Sakura que también puede ver el futuro desde sus sueños y si mal no recuerdo la misma profesora Mizuki entra en esta lista de las visiones en resumen solo Shaoran y Kaito no ven el futuro. Igual este poder es lo que aún está desarrollando poco a poco Sakura y dependerá de que lo controle para que la trama se ponga aún mejor. Por otro lado me gustó mucho lo que dice Lily sobre que las decisiones las toma ella aunque pueda ver en sueños el futuro y es así que decide conocer a Kaito sabiendo que el futuro podría complicarse. Esto me da la verdad muchas esperanzas de que el final de Clear Card no sea tan oscuro como se podría pensar. La relación que hace Momo sobre las acciones de Kaito con la obra de teatro también fue bastante interesante. ¿Acaso la voz misteriosa siempre fue Momo? Lo sabremos muy pronto. Podría ser que solo está citando la frase pero lo que sí no me gustó es que nos dejaran con la duda de que Michi hablaron Momo y los guardianes. Realmente esperaba que la reunión continuara pero bueno tendremos que esperar hasta finales de marzo para el capítulo 61. Hablando de Momo sabemos que el anillo que recibió de Lily fue entregado por el presunto papá de Akiho que también es muy poderoso. En el manga vimos como ella se lo entrega para proteger a las alicias incluyendo a Sakura. De hecho aquí vemos como no tiene su corona y luego si la tiene en su verdadera forma así que podríamos estimar que esto ocurre obviamente después quizás poco antes de que diera luz pero bueno si tienen ideas déjenlas abajito en los comentarios. Finalmente tengo también algunas dudas sobre todo porque me dejó pensando mucho el tema que menciona Kaito de que el clan de Lily tiene algunos problemas para invocar espíritus. No le agarro aún la relación con todo esto o sea si hay algún fin en particular o si solo está relacionado a que el clan quiere todo el poder mágico que se pueda así que vamos a tener que esperar un poquito más de info sobre esto e igual espero sus comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!